No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común y este sábado conversamos con el escritor Yuri Herrera. Me da muchísimo gusto que estas plataformas me permitan ir a Nueva Orleans y tenerte aquí con nosotros, Yuri. Buenas tardes, buenas noches. Hola, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por conversar conmigo. ¿Estás allá encerrado en Nueva Orleans? Así es, el huracán se veía catastrófico y ha sido muy duro para gente cerca de aquí, pero al final no pegó como parecía que iba a pegar. Entonces hay mucho viento y hay lluvia, pero estamos aquí seguros. ¿Hay monstruos, Yuri? Hay toda clase de monstruos, ¿no? Algunos racionales y otros irracionales, pero ha sido un año monstruoso en ese sentido. Me acuerdo mucho de alguna reflexión que hacía Steinbeck, quien decía, más o menos en la época en que escribió La Perla, que la guerra, en ese entonces estaba corriendo la Segunda Guerra Mundial, lo hacía sentir un bicho muy pequeño en el mar, y el mar se movía a su arbitrio, y la verdad es que él podía ser poco contra esas corrientes. Y yo con tu literatura tengo a veces esa sensación que hay un mundo de monstruos, ¿no? De parafernalia, que se parece mucho a la realidad que estamos viviendo, y uno es una pequeña célula que se mueve en su intimidad frente a esas realidades. Ahí hay buena parte del influjo de tu literatura, Yuri. Gracias. Yo estaba, ahora que mencionabas a Steinbeck, estaba recordando un artículo que George Saunders publicó en el New York hace como tres o cuatro meses, hablando de que este momento nos daba la oportunidad de repensar el mundo en el que estamos viviendo y de darnos cuenta que somos como un pequeño animalito en el lomo de un animal enorme, ¿no? Y que entonces esto nos da una perspectiva mucho más clara de la enormidad de nuestros problemas. Y yo pienso en Actopan y pienso en los Escamoles, ¿no? Es la capital del Escamol. Y es un pueblo de más que una larga tradición, ¿no? Que conecta con la colonia, muy importante en la historia de Hidalgo. A ver, un par de reflexiones de esa infancia a la que te estabas refiriendo y qué tendría que ver con el Yuri Herrera de hoy. Bueno, yo crecí en Pachuca, nací en Actopan, pero crecí en Pachuca. Pero pasé mucho, mucho tiempo en Actopan con mi familia y haciendo distintas actividades. Actopan es, bueno, el asiento de la capilla abierta más importante de América Latina. Tiene la mejor barbacoa de México. Te van a disputar eso muchos, pero yo coincido. Yo avalo, certifico lo que acabas de decir. Claro. Bueno, de eso se trata. Si ahora uno ya no dice cosas por las cuales se genera pelea, entonces es como si ya no dijera nada, ¿no? Y, bueno, no solo iba a ver a la familia, pasaba vacaciones con mis primos y tuve amigos, sino que además fue parte como de nuestra educación, digamos, visual, ¿no? Estar con mi padre siempre nos llevaba ahí a apreciar, pues, la tierra de donde estábamos, ¿no? Y para mí el Valle del Mezquital, desde el principio, fue una especie de ejemplo de otro tipo de esplendor, ¿no? Yo diría que mi vida en el estado de Hidalgo ha sido crucial en mi manera de entender muchas cosas, en mi manera de entender el ejercicio del poder, ¿no? El estado de Hidalgo es un estado que ha sido cuna de dinosaurios, ¿no? Es uno de los pocos estados donde no ha habido transición democrática. Y también un poco, como te decía, es esto, ¿no? Los paisajes del estado de Hidalgo tan diferentes entre sí fueron algo que para mí fue muy importante. Y además, el estado de Hidalgo es relativamente reciente, fue creado después de la intervención francesa, con pedazos de distintos estados. Entonces, hay muy distintas formas de ser y eso también creo que para mí fue algo que me educó el oído a escuchar distintas maneras en las que la lengua se represente a la realidad. Luego, los escritores menospreciamos la importancia de la editorial que nos publica y, al final de cuentas, somos un binomio. Nuestra identidad está muy ligada a las editoriales y tú elegiste o te eligió Periférica, que además no deja de ser un nombre interesante para editorial, pero también para el tipo de ruta literaria que tú has escogido. A ver, una reflexión justamente sobre Periférica. Sí, bueno, lo primero es muy importante lo que tú decías. Cuando un libro llega a las manos de un lector, ha pasado por un proceso largo y complejo en el que interviene muchísima gente, ¿no? La persona que escribe, los editores, los correctores, los impresores, los distribuidores, y un libro puede atorarse en cualquiera de estas etapas. Entonces, un libro es un objeto de creación colectiva en ese sentido. Yo mi primer libro lo publiqué con Tierra Adentro en el 2004 y en una edición preciosa, en un libro que a mí me gusta mucho. Y yo siempre estaré agradecido con Tierra Adentro y con la gente que hizo posible ese libro, pero, digamos, tenía las limitaciones propias de una editorial que no es comercial, ¿no? A lo mejor por eso, a lo mejor porque, no sé, por alguna razón el libro no causó mucho interés, pero pasaron varios años antes de que ese mi primer libro, Trabajos del Reino, encontrara más lectores. Y sucedió cuando una persona que yo conocía, que trabajaba en, que estudiaba en España, me puso en contacto con la gente de Periférica, que estaban ya tratando de contactarme, pero no sabían cómo. Y, bueno, hablamos, a los dos días firmamos el contrato y muy rápidamente el libro encontró nuevos lectores, ¿no? Periférica es una editorial que a mí me gusta muchísimo por distintas razones. Es una editorial cuyo catálogo está hecho siguiendo el gusto personal de Julián Rodríguez y Paca Flores, quienes lo crearon. Pero además de que es una editorial pequeña, hasta la fecha la hacen tres personas, y en la cual se involucran intensamente, se comprometen con cada uno de los libros que publican. Y para mí esa es exactamente la relación que yo quería con una editorial. Hace un rato que, en secundaria, te diste cuenta que la línea recta no se te daba. Eso quiere decir que se tenía otro tipo de trazos, otro tipo de líneas. Y hay una frase que se repite mucho, y es tuya, es de tu autoría, y es esta de que los objetos literarios son objetos ergonómicos para el cerebro. Y, bueno, claro, lo ergonómico no es línea recta. Tiene otras formas. A ver, es una gran frase, ¿no? Porque, en efecto, pues cada lector toma la experiencia de escritura del autor de una forma distinta. Supongo que esto lo aprendiste siendo lector, más que escritor. Yo pienso, porque es importante controlar nuestro ego. El ego es necesario a la hora de crear, pero el ego no es la medida de la calidad de un libro o de los alcances de un libro, sino que cada libro se termina de escribir, no cuando tú pones el punto final, sino en la cabeza de cada persona que lo está leyendo. Y uno tiene que asumir que en el momento en que lo deja ir, en el momento que lo publica, ese libro ya no es exclusivamente de tu propiedad. Que la gente puede ponerlo debajo de la pata de una mesa, o puede subrayarlo, o puede escribir de él, o puede despreciarlo, y que ese es parte del destino feliz, afortunado de cualquier libro, ¿no? En ese sentido, lo mejor que le puede suceder es que efectivamente se adapte a los miedos, expectativas, odios, o buena voluntad de cada lector. Déjeme regresar para ir cerrando esta conversación a la charla original que teníamos. Cuando hay mucho ruido, cuando hay fuegos artificiales, cuando los cañones de la guerra suenan, uno tiene la necesidad de bucear en el silencio interno, de recorrerse, tocarse por dentro. Y eso nos está pasando a la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta. Yo quisiera que me cuentes un poco qué has estado descubriendo en ese silencio interior, mientras tienes el huracán, y la pandemia, y la política, y la polarización, y la locura a nuestro alrededor. Bueno, lo primero que tendría que decir es que he tenido una temporada afortunada, en ese sentido, porque tengo un trabajo que puedo hacer desde casa, porque he estado sano, y eso es una gran diferencia. Por otro lado, no he podido viajar a México. Yo viajo a la menor provocación a México. Nunca dejo pasar más de dos meses sin estar allá, así sea por unos cuantos días, y me ha costado trabajo no poder hacerlo en esta ocasión. Pero al mismo tiempo ha sido la ocasión de pensar algo, digamos, que ya había pensado ahora, pero que ha quedado muchísimo más claro, que tenemos que darnos tiempo para las cosas, que estamos apresurados en todo, que ya vivimos permanentemente en lo que ahora llaman las noticias urgentes, aunque a veces no sean urgentes. Da la impresión de que hay una generación artificial de noticias urgentes y por mirar lo urgente se deja beber lo importante. Y lo importante son una serie de cosas que han creado este problema que no tiene nada más que ver con vacunas o con políticos, sino que es un problema moral sobre cómo hemos organizado nuestra vida, cómo consumimos, cómo trabajamos, cómo vivimos a piñados, cómo vivimos sin darnos tiempo o sin escuchar a los demás. Creo que este confinamiento tendría que haber subrayado eso. Espero que haya sucedido. Yo trato de pensarlo así, pero también tengo la conciencia de que cada quien está viviendo esto de una manera diferente. Te escucho y pienso que en efecto lo vertiginoso está sobrevalorado en literatura. Y además ahora con las plataformas, las series, en fin, donde lo vertiginoso pareciera ser como un valor que se distribuye bien en el mercado, se contrapone con lo que me estás diciendo. Lo que me estás diciendo tiene que ver más con ralentizar, con escuchar, con crecer la sensibilidad. ¿Se puede hacer? Te pregunto si Periférica, por ejemplo, si un editorial o si tus lectores te aceptarían algo más haiku, déjame decirlo así, que algo más ciencia ficción, bólido, rápido, con grandes tuercas y retuercas. Bueno, yo diría que si hay una editorial que haría algo así, sería Periférica. Si revisa su catálogo, Periférica no publica a veces cedros. Periférica le está apostando siempre a escrituras que no están a la moda y que a veces resulta, a veces tiene buena fortuna como ha sucedido en ciertos momentos con mis libros. Pero lo que yo creo es que esto es algo que no depende nada más de las editoriales o de unos cuantos escritores, sino que depende de cómo el mundo de los lectores vuelva a tener paciencia. Esta es una época en la que leemos y escribimos más que en cualquier otro momento de la historia, pero leemos correos electrónicos y escribimos mensajes de texto, lo cual está bien es un buen principio, pero espero que nos demos tiempo una vez más para volver a leer los mamotretos maravillosos que ahora parece que ya solo están ahí como juntando polvo en las bibliotecas. Herrera, la verdad es que es una gozada tenerte, celebro que podamos hacer este tipo de televisión híbrida y poder entrar en tu remanso, en tu pausa, en tu ritmo, en estas reflexiones que seguramente van a dejar muy buena huella en la literatura tuya que venga. Un abrazo fuerte y suerte con los huracanes. Igualmente, cuídense por allá. Gracias, Yuri. Bien, pues nos vemos próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40, aquí no hay lugar común. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!